Nosotros recomendamos, ahora que está comenzando el frío, hacer el mantenimiento de los equipos antes de su utilización, lo que son estufas a leñas, hacer el mantenimiento de los ductos, estufas a gas, a querosenos, el mantenimiento por parte del personal técnico, y durante la utilización ya del elemento, es en primer lugar mantener alejado aquellos elementos calefactores que tienen ya más descubierto, llámese estufas a leña, gas o a queroseno, mantener alejado de los mismos un metro y medio, dos a la redonda, todo tipo de material combustible, y entiéndase por combustible todo aquello sueptiler de oro de quemarse, ropa de cama, mobiliario, alfombras y demás. En lo que es la utilización del elemento en sí, una vez que esté encendido, intentar calefaccionar los ambientes y pasar a descansar, ¿verdad?, con los elementos apagados. Lo que decimos en aquellos elementos de calefactores con energía, que están alimentados por energía eléctrica, es necesario verificar la instalación eléctrica, es decir, que la alimentación de la eléctrica, el cable, sea capaz de soportar el consumo que tiene esa estufa. Una buena unidad de medida es conectar un elemento calefactor eléctrico por toma corriente, y no otros elementos al mismo, solamente ese elemento de calefacción. Reiterar que ya en lo que va del año, nosotros ya llevamos cinco víctimas fatales producto de accidentes en el hogar, en las cuales, en cuatro de los casos, están vinculados elementos de calefacción presentes. Particularmente en estos casos, los elementos de calefacción presentes han sido eléctricos, y el origen ha sido, o por lo menos la vinculación ha sido, el recalentamiento por sobrecarga.